Trascendió en los pasillos del gobierno regional el hurto de equipos de comunicación en la unidad de imagen institucional que se habría suscitado en días pasados. Sin embargo, nadie quiso corroborar y negar los hechos. Los funcionarios del ente descentralizado, como es costumbre, no se encontraban en sus oficinas como el caso del gerente general y el jefe de patrimonio institucional. Buenos días, buenos días. ¿El señor Víctor Carrión? No se encuentra. ¿No se encuentra? No, hasta niña. ¿A qué hora lo ubicamos? Porque son las 10 de la mañana. En los ambientes de la oficina de imagen, una de las ventanas se encontraba abierta. Sin embargo, no comprobamos que los barrotes de seguridad hayan sido forzados o violentados, menos la puerta. En su interior se podían apreciar algunos equipos de sonido, computadoras y anaqueles vacíos. Más parecía un depósito que una oficina, que según uno de los colaboradores del gobernador regional, está cerrada o clausurada desde septiembre del año pasado. ¿Hace cuánto tiempo que se ha cerrado esa oficina? Desde más o menos septiembre a octubre, creo, del año pasado. ¿Y el personal también ha sido rotado? También ha rotado a otras áreas. ¿Y desde entonces esa oficina no se abre? No, no, no. ¿No hay quien esté a cargo de los equipos? No, no, no. ¿No hay ninguna persona? No, no, no hay nadie, no hay nadie. ¿Entonces quién, me imagino que han hecho un archivo o algo, un registro? Desconozco, por eso... ¿Un inventario? Ustedes me dicen que se ha perdido, yo desconozco. Otilio Ríos se mostró sorprendido por las informaciones de presunto hurto de equipos de comunicación, indicando que ya no laboraba en esa área hace ya buen tiempo y que el único responsable del patrimonio era el gerente general. En el lugar no sé ni de lo que me están hablando. ¿Cómo funciona eso? ¿Es almacén? Desconozco. ¿No sabe? Desconozco, tendrían que preguntarlo. ¿A cargo de quién está esa oficina de imagen institucional? Tengo entendido que cuando se desactiva imagen, pasa todo a gerencia. ¿A gerencia? Sí, los demás no pueden... ¿Y se hizo un inventario o algo? Debe haberse hecho, seguramente. Debe haberse hecho. Es así que llegamos a abordar al gerente de administración quien dijo que se investigaba el hecho y no podía dar mayores referencias al respecto. Sobre un supuesto hurto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿lo esperamos? Sí. Hola, Javier. ¡Gracias! ¡Gracias!